El compromiso El médico en casa apalancará un modelo de gestión y atención primaria en salud El hecho 51 mil familias hoy son atendidas por el programa Salud en el Hogar creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde la familia Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín, todos por la vida